Me da muchísimo gusto tener a Javier Noyola Valdés, director de Intrepid. ¿Quién es esta empresa? ¿Cuál es su principal aporte? Bueno, vamos a hablar como de todo esto y no sé si me escuchas. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, Miguel. No, hombre, gracias a ti. Javier, pues platícame. Yo veo que ya hay una audiencia que está saludándote desde el inicio. Fabs, Corona, Alma Flores, Vero y más, Daniela Guzmán. Pues me gustaría conocer de qué se trata el modelo de negocio de Intrepid. ¿Cómo es esto que quiere ayudar al turismo que está fuertemente afectado en México? ¿Me podrías platicar un poco de ustedes? Sí, claro que sí. Bueno, la idea de Intrepid empieza por un grupo de personas que estamos muy involucrados con la parte de la pasión, con el deporte, con el ciclismo, de ruta, de montaña, senderismo. Y hemos visto que ahora en la pandemia ha habido mucha limitante en los eventos masivos que se han cancelado, se han tenido que limitar. Y nosotros, platicando con la comunidad de deportistas, vimos un nicho de mercado, una oportunidad para poder hacer el turismo deportivo, donde México cuenta con lugares icónicos, pueblos mágicos. Y estamos en esta iniciativa organizando grupos pequeños e invitando también a algunos atletas olímpicos a que nos acompañen. Y de modo que, pues, podemos conocer diferentes lugares de México con grandes personalidades del deporte y crear una comunidad entre todos los que tenemos el deporte como una pasión. Ok, a ver, entonces, déjame ver si entendí. Ustedes van recorriendo varios puntos acompañados con varias personalidades del deporte, como buscando generar esta comunidad. ¿Es así como nace? Sí, es así. Nosotros tenemos grupos pequeños de entre 15 y 20 personas. Digamos algunas rutas que previamente llevamos, hacemos el scouting, buscamos los hoteles. Vemos que cumple con todas las medidas necesarias de seguridad, tanto en la parte de salud como la parte de la integridad física. Y teniendo estas rutas, algunas de ellas aprovechando la infraestructura que existe ya en carreteras y la otra, pues, también en la parte de la naturaleza, en las montañas, en otros lugares. Y nos aseguramos, bueno, de que sean rutas ya aprobadas y que podamos compartirlo esto con otros entusiastas de los deportes. Y así, bueno, pues, también estamos promoviendo el turismo en hoteles, comercios y algunas otras cosas de una manera, pues, muy controlada. Muy bien, veo que ustedes se fundaron apenas en enero del 2021. ¿Qué le dirías a la gente que, pues, tal vez dice es una empresa nueva o es una forma nueva de interactuar? Híjole, qué seguridad me dan, cómo nos aseguran y también, sobre todo, cómo podemos acceder. Es tema de precios. Ustedes lo contratan de manera directa y luego tercerizan el pago con otras personas. ¿Cómo se hacen los pagos? ¿Cómo es la dinámica ya de un viaje? Bueno, tenemos la plataforma digital, donde tenemos la página Intrepid MX, donde ahí está la información de los viajes. Ahí se puede hacer el pago también con tarjeta de crédito, usar otros mecanismos digitales para hacer el pago. Pero, finalmente, sí somos una empresa nueva, pero es como la acumulación de la experiencia de mucha gente que no somos tan nuevos, ¿no? Esta iniciativa Intrepid sale de Grupo Mercurio, dedicada a la fabricación, bueno, de bicicletas, de equipo de fitness, de yoga, que son productos relacionados con el ejercicio, con la salud, pero ahora estamos llevando nuestros productos al campo de las experiencias, ¿no? Y con la gente que, el grupo de bicicletas Mercurio, bueno, lleva ya más de 50 años en México, como parte de productos estamos lanzando la parte de experiencias, en la parte de servicios, y también, bueno, con los atletas que estamos cooperando, como Germán Silva, Fabiola Corona, que son atletas olímpicos, pues también es gente que ya tiene mucha credibilidad, mucha confianza, y también muchas rutas en estos lugares donde ellos han entrenado, pues, cientos de horas y recorrido, pues, miles de kilómetros, que es compartir eso a, pues, a mucha gente que, que a lo mejor no lo podría hacer tan fácil. Excelente, oye, pues, me parece interesante, creo que traen una historia, me dices, Grupo Mercurio, un grupo que conocemos por la fabricación de sus bicicletas, tienen atletas olímpicos, me mencionabas, Fabiola Corona, que creo que también nos está comentando, y que, si es, acaso ya le mandamos un abrazo, Mat Ramírez, también nos está saludando, ok, entonces, hay un respaldo de esto, ahora sí, no me ha quedado claro el tema de la experiencia, cuando accedo, creo que aquí nos están compartiendo la página, tú dime si es correcta, intrepidmx.com. Así es. Muy bien, cuando nos metemos a la página, ¿cómo accedemos a la experiencia?, ¿qué precios tienen?, ¿cuáles vienen en este momento?, y, sobre todo, bueno, ahorita te pregunto el tema de la seguridad, ¿no?, ¿cómo protegernos en medio de estos viajes? Bueno, a través de la página, los costos varían, pero más o menos aproximadamente mil dólares por persona, e incluye, bueno, la parte de hospedaje, de alimentación, de seguridad, abastecimiento, algunas otras amenidades, y ahorita los eventos que estamos contemplando, ya que tenemos fechas, es la Peña de Bernal, Gilitla, estamos también en un evento de Valle de Bravo, de Toluca, Valle de Bravo, bicicleta de montaña, después visitar también una expedición al Nevado de Toluca, volar en parapente, tenemos otro evento también en julio, en Real de 14, que es un lugar muy místico, también con mucha cultura y tradición, y tenemos también otro evento en octubre de senderismo y yoga en San Miguel de Allende. Entonces, bueno, todos estos lugares son lugares icónicos en México, con mucha cultura, con muchas tradiciones, y entonces nosotros ofrecemos normalmente paquetes de cuatro días, en donde una vez llegando, se olvidan de todo lo que podrían preocuparse, y nosotros nos encargamos de todo, de la parte misma de seguridad, son rutas que ya tenemos muy bien hechas, hablamos con las autoridades de cada municipio que cruzamos, hemos recibido muy buen apoyo de las autoridades, y bueno, buscamos eso, nuestra distinción por la parte de la seguridad y la confianza que es lo que nos va a permitir crecer. Claro, está interesante, son cuatro días, bueno, aproximadamente, como ejemplo, nos ponías cuatro días, viene Valle de Bravo, viene Valle de Toluca, viene Real de 14, entre otros que nos mencionas, pero a grandes rasgos, mil dólares aproximadamente, esto sería que alrededor de 20, 21 mil pesos por estos cuatro días ya con un tráfito. Así es, sí, sí, es un aproximado, porque depende un poco del lugar y de lo que se proporciona en cada evento, pero ese sería un promedio del precio. Ok, ¿hay algún, les proporcionan equipo, o cada quien tiene que llevar el equipo, cómo es esto? A ver. Generalmente, la gente lleva su equipo, porque es gente que ya está practicando el deporte, entonces es una manera como de extender el lugar donde hace su ejercicio, su deporte. Tenemos la opción también de nosotros proporcionar el equipo, las bicicletas, y algo que nos hemos encontrado también es que ahora hay un segmento de gente que está muy interesado en usar las bicicletas eléctricas, este es un producto que también nosotros comercializamos, conceptualizamos, y a través de las bicicletas eléctricas también estamos nosotros en la posibilidad de proveerlas para la experiencia, y puede, mucha gente sin tener tanta condición puede llegar a tener experiencias, igual que la gente que entrena mucho, ¿no?, y poder vivir la misma experiencia. Correcto, pues, me parece, nos has dado varios puntos y que nos dan como mucha tranquilidad, la experiencia que ya traen gente de renombre, el trato con las autoridades a hablar, creo que resuelve mucho el tema de seguridad para sentirnos tranquilos también al viajar con ustedes. ¿Cómo está este tema de los viajes personalizados? ¿Qué otros productos, líneas de negocio están ofreciendo? Si me puedes explicar, por favor. Bueno, es otro punto muy interesante porque hemos tenido contacto con algunas organizaciones y algunas empresas que quieren hacer su viaje personalizado, como de integración o familias que quieren hacer su grupo de ciclismo, entonces nosotros tenemos un portafolio de rutas y también hay algunas otras que podemos explorar, y entonces es un viaje privado en donde con un mínimo de 10 personas nosotros lo podemos operar y hay muchas empresas o familias o grupos que están muy interesados en que podamos ofrecerles este servicio personalizado. Me llama la atención esto que nos dices de la integración, Javier, porque particularmente conozco gente a mi alrededor, mi esposa, que le gusta el senderismo, gente que le gusta la naturaleza y me llama la atención sobre los beneficios. ¿Qué le puedes decir a la gente que tal vez no está tan cercana con esto? ¿Qué se vive ahí? ¿Cuál es la experiencia de ir rodando, de llevar tu bicicleta, de estar en el carro? ¿Qué es lo que se vive o qué es visto que tiene la gente al llegar ahí? ¿Qué beneficios? Bueno, yo creo que la facilidad de poder hacerlo y la convivencia es algo increíble, el poder estar en un grupo pequeño y el concepto no es una carrera, no es un evento masivo, entonces finalmente en los cuatro días que estamos juntos en el evento se crea una familia, una hermandad, una comunidad, donde se comparte no nada más cosas relacionadas con el deporte, sino de la vida de alguien, de las experiencias, de las emociones que se van sintiendo en el momento, con los paisajes, con el esfuerzo, entonces realmente más que una experiencia deportiva, realmente es una experiencia vivencial en todos los sentidos, energético, físico, biológico, de apreciación, de agradecimiento y entonces realmente el año pasado estuvimos haciendo algunas pruebas de los eventos y la manera en como la gente comparte la pasión es algo que se lleva a la gente, algo que vale más que uno puede salir a rodar mucho tiempo, hacer muchas cosas, pero el compartir y el estar en el lugar y todo eso, el estar alejado, realmente pues nos hace unirnos de una manera y compartir de una manera colectiva, pero muy íntima de alguna manera. Muy bien, hay alguna forma, por ejemplo, esperemos que no, ¿verdad?, pero cierta protección, si alguien se llega a sentir mal o esto, ¿de qué manera se podría dar como apoyo a estas situaciones? Y también te quería preguntar un poco como el tema del turismo, ¿crees que ahora en México se tienen que apoyar este tipo de iniciativas por toda la situación que vemos, todo cuando llega un grupo se apoya la economía local, ¿cómo esto encaja con la necesidad ahora de apoyar el turismo? Sí, bueno, yo creo que México es un país donde tiene un potencial turístico muy grande y en estas circunstancias hay una oportunidad para replantearlo, y con este esquema que estamos haciendo, el hacer viajes deportivos al aire libre, con todas las medidas y en grupos pequeños, es un nicho. Yo creo que todos los que finalmente estamos en México y tenemos la manera de buscar maneras creativas diferentes, de apoyar el turismo desde nuestra pasión, existen muchos caminos y este es un camino que hemos encontrado de poder desarrollar el turismo. Ahora nuestros clientes son de México, son gente que muchas veces llega directamente en coche al evento y todo eso, por las circunstancias, pero nosotros vemos que ya para el 2022-2023, México tiene un potencial grandísimo para este nicho de mercado, en países como Estados Unidos o en Europa, donde la gente le gusta mucho México, y si tienen la confianza de una empresa que les pueda proporcionar la seguridad, también hay una oportunidad muy buena para el turismo en México. Muy bien, excelente, pues no sé, algo más que quisieras agregar, permíteme antes de un mensaje final que nos puedas dar, saludar a Fabs Corona que dice, me encanta, la mejor inversión de mi vida es viajar y vivir experiencias épicas, a Susana Olivares dice, padrísimo, felicidades, Adriana Valencia, qué interesante, Intrépid, Daniela Guzmán dice, también cuentan con viajes personalizados y nos da la página, Matt Ramírez, gracias, y pues a todos, Michelle, Marta, María de los Ángeles, Estefanía, Aarón, Vero, a todos los que están comentando, muchas gracias, algún mensaje que quisieras dar, mi estimado Javier, sobre Intrépid, cómo buscarlo, su página de internet, y pues todo este tema. Sí, bueno, pues agradecer la oportunidad de poder mencionar nuestro proyecto, la verdad es que somos un grupo de personas que nos apasiona, como decía Fabiola, viajar, que nos encanta hacer ejercicio, que nos encanta compartir y aprender, entonces creo que esta es una nueva manera de poder conocer lugares, de poder conocer personas, vienen personas de diferentes lugares de la República, y darse la oportunidad, también una oportunidad diferente de hacer turismo, entonces, bueno, yo los invitaría a que se arriesguen a hacer algo diferente, y estoy seguro de que, pues va a ser una gran experiencia para todos, y al final, pues nuestra principal manera de promovernos es de boca en boca, entonces nos interesa mucho que pruebe nuestros eventos, para que también puedan compartir su experiencia. Muy bien, pues Javier Noyola, fundador y creador de Intrépid, pues excelente que haya este tipo de iniciativas apoyando al turismo, y también generando esta interacción entre personas y grupos, te agradezco mucho estar aquí en Ideas de Negocios, te mando un fuerte abrazo, y te esperamos pronto por aquí, Javier. Muchísimas gracias, Miguel, muchos saludos, gracias. Gracias.